La finalidad del proyecto es promover el ahorro de consumo energético, la eficiencia energética y las energías renovables. Por eso en esta primera fase de Actúa por el Clima se van a estudiar el consumo en los edificios municipales. Tenemos que estudiar el consumo de electricidad y de energía que se produce en cada edificio, cada edificio municipal. Y ya luego después la siguiente fase será el acometer las actuaciones necesarias para poder reducirlo. El proyecto se enmarca dentro de las actuaciones de la Agenda Local 21 para conseguir firmar el pacto por los alcaldes. Que es un pacto por el que los ayuntamientos, los diferentes ayuntamientos, se someten a reducir las emisiones de CO2 y a reducir el consumo energético. El proyecto, que cuenta con una subvención de la Junta de Comunidades de la Diputación Provincial, ya se ha adjudicado una empresa de la ciudad y ya se ha puesto a trabajar para reducir el consumo energético. Estamos trabajando en esa línea, hemos pedido un informe a todas las diferentes concejalías para ver los gastos de consumo energético que se producen y poder empezar así con este importante proyecto que va a suponer, en primer lugar, una reducción de costes en la electricidad y, en segundo lugar, la importante reducción de emisiones al CO2. A través de este proyecto también se valora el impacto de la política local en la lucha contra el cambio climático y sus repercusiones en el mercado de trabajo en la ciudad.